Y esta lucentina de 19 años, además de ser de Córdoba, es soprano. Y viene a cumplir un sueño. Su sueño es cantar ante una de sus referentes, Mariola Cantarero. ¡Madre mía! Desde Lucena, con 19 años, de la mano de Doña Francisquita, ella es Lucía García. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Me llamo Lucía García, tengo 19 años, soy de Lucena, Córdoba, y mi gran pasión es cantar ópera. Desde chiquitita tenía muy claro que me quería dedicar a cantar y mis padres me apuntaron al coro de Lucena. Y entré con tres años y directamente me pusieron de primera voz. La música me ha dado grandes experiencias como poder cantar con Aino Arteta y he podido también cantarle a la Gran Monserrat Caballé, que para mí es mi ídola. Tengo aficiones un poco particulares, por así decirlo, que son escribir poesía y también me encanta leerla. Sierra de Talento puede cumplir el sueño de mi hija, que es poder terminar sus estudios en Italia. Vengo con muchísima fuerza, con muchísimas ganas e ilusión y ojalá que me den esas cinco estrellas porque sería un sueño. ¡Gracias! 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 ¡BRAVA! ¡BRAVA! Lucía García, 19 años, Lucena. Bienvenida a casa, Lucía García. Gracias. Tres estrellas encendidas. ¿Cómo? Y José Mercé, de momento, vamos, de momento. Si yo soy tú, lo hubiera dado en la tirda del cómo, lo hubiera dado yo ya. Bueno, tendrá su razón. Las tendrá, las escucharemos. Estamos, aquí tenemos preparada una piscina de barro por si quieren discutirlo en la piscina. José y tú, esto, vamos avanzando, que por eso estamos en un concurso. Vamos a empezar por el principio, sin paños calientes. Mariola Cantarero, de soprano a soprano. A ver, enhorabuena, Lucía. Muchas gracias. A ver, esta es la romanza del ruiseñor. Yo he cantado Doña Francisquita no sé cuántas veces, la zarzuela entera. De hecho, 19 años, ¿has dicho que tienes? 19 años, Lucena, y ya que tienes la estrella encendida, te lo digo. Estudia y vive en Granada. Ana. A ver, esta es una de las romanzas de lírico ligera más difíciles que hay de cantar, porque toda la parte central, donde explica lo que pasa, esta es una fábula que Francisquita... Pero es zarzuela. Es zarzuela. Es zarzuela. Francisquita es un poco una lianta, una chica joven que quiere enamorar a Fernando y para enamorar a Fernando le da celo al padre de Fernando. Y se hace novia del padre de Fernando, que es un señor mayor. Imaginaros. Entonces aquí... Es vergüenza, Doña Francisquita, que sí vergüenza. Intenta engatisarlo. Es estratega, estratega. Es una estratega. Es extra. Pueba su arma. Enamorarse del padre del niño, ¿cómo es eso? No, para darle a los niños. Padre celo. Se ría con el padre. Hay desmayos ficticios, hay, bueno, es una zarzuela, de verdad, ¿a quién le guste? Picarona, picarona. Picarona, bonita, muy bien escrita por Vive, que puede ser perfectamente como una ópera puchiniana. Vive es un gran compositor español. Y es difícil, muy difícil, porque requiere una voz con un poquito de cuerpo en el centro y en lo grave, porque toda la letra se desarrolla abajo y al final tiene que subir arriba. Una lírica se encuentra incómoda. Es por eso que yo no te encendió mi estrella, porque veo que es como muy lineal. Todo el centro, y lo ha hecho, yo le he dado a mitad, ni siquiera he esperado a los picados, porque he visto que ella ha girado bien los sonidos, que ha colocado bien, no ha ensanchado la voz para una niña de 19 años. Ya me hubiera gustado a mí cantar con esa edad así, Francisquita. Con muchísimas gracias. Lo juro, o sea que te doy la enhorabuena. A las mayores, ¿eh? ¡Ah! Pero no se lo estaba para convencerlo, no se lo estaba diciendo para convencerlo. No sabes por qué, porque, hombre, yo digo que había ahí una cosa como muy lineal que a mí no me llegaba mucho, pero cuando ella dice de las mejores sopranos, para mí la mejor que hay en este país, fuera de este país, mi Mariola Cantarero, cuando ella dice que con esa edad quizá ella no podría hacer eso como lo has hecho tú, no tengo más remedio que hacer Hay datos que está recogido en la historia del concurso Peralia que yo gané de Plácido Domingo en Puerto Rico, que yo fui en el, en muchos años atrás, pero yo tenía 21 años. Yo canté Doña Francisquita y quien quiera que lo bichee, ella me supera. Unanimidad, cinco estrellas. Y José Merced dio la luz. Lucía García volverá a estar con nosotros en desafío y ahora le voy a preguntar vaya luz bonita que tiene Lucía García y vaya buen rollo que transmite. Lucía, ¿cómo es escuchar a una de tus ídolos como Mariola Cantarero decirte estas cosas tan bonitas? Es que estaré ahora mismo que no hablo ni nada porque estoy un poco en shock, la verdad. Muchísimas gracias por las cinco estrellas, de verdad, para mí significa muchísimo. Y muchísimas gracias por tus palabras, Mariola, porque sabes que, que bueno, que me llegan al alma. Y que no sé qué decir, que estoy muy contenta. ¿No te parece poco? Yo soy ya fan de Doña Lucita. De Doña Mariolita, de Doña Francisquita y de Don Joselito, que al final ha visto la luz. Y viva Lucena y Córdoba ahora. Ay, que viva, que viva. Viva Lucena y Córdoba, claro que sí. Lucena, tierra de lírica, tierra de soprano, una de las capitales cooficiales del juancarlismo. Cuidaron y quisieron a Juan Carlos ahora con mucho en vida y ahora también en su legado. Voy con, pues podemos decir que de romanza a romance. Lucía García, tu desafío es doble porque en tu próxima visita deberás cantar ópera y meterte en el papel de uno de los personajes más importantes de la literatura universal. ¿Aceptas ser la Julieta de la ópera Romeo y Julieta? Guau, por supuesto, claro. ¡Qué chulo! Ópera francesa. Madre mía, qué guay. De la marinera, ¿no? De la marinera. Miren lo que acaba de pasar. Todos felices. Ay, Romeo y Julieta, nos han cantado la idea todos. De la marinera. A Lucía también, pero a Mariola se le ha cambiado un poquillo la cara, como tu cara decía uf. No, uf no, pero la ópera francesa tiene un estilo muy concreto. Esto es, entiendo que le estáis pidiendo el vals de Julieta, de Juliet. Es muy vistoso, muy bonito, pero muy difícil. Así que es un súper reto, Lucía. Pues sí, a por ello. A por ello. Sí y a por ello. Lucía García Lucena Córdoba, puerta grande. ¡Bravo! 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 Estoy muy contenta con mi actuación. Siempre se puede hacer mejor, siempre se pueden mejorar cosas, obviamente. Pero creo que lo he hecho lo mejor posible y estoy muy contenta. Es increíble la manera de transmitir también, porque ella como que te mete en su mundo y eso es muy complicado. A mí me ha encantado. Y encima de todo, es paisana, así que feliz. Tiene tal talento y lo ha sabido resolver tan bien al final en la parte tan difícil de los picados que no me ha quedado más remedio que de mi estrella. Tengo un desafío muy bonito, precioso, pero es un retazo y ese Romeo y Julieta va a salir increíble. ¡Increíble!